Amigo, debes comprarte Dragon Ball de Breakers. Amigo, vuelvo a decírtelo, tienes que escucharlo, tienes que comprarte Dragon Ball de Breakers. Es un gran juego. Al principio me equivoqué con él, ahorita hablaré de eso, pero es un gran juego, muy divertido para jugar con amigos, muy adictivo, y sobre todo te da muchas buenas sensaciones que tú buscarías en un videojuego de Dragon Ball a un precio muy barato, ¿ok? Es un precio muy barato, pero quiero dejarte una pequeña advertencia. Esto solo abarca PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch y PC. Ahí el juego funciona perfectamente. Si lo compras en Xbox te vas a arrepentir como yo. Me gasté el dinero en Xbox y no me encuentra partidas, no puedo jugar en Xbox. Cuando lo arreglen te voy a avisar, pero de momento en Xbox no sirve. En el resto de las consolas que está disponible sí sirve y lo vas a disfrutar muchísimo. Vamos a decirte por qué es un gran juego, tanto por las cosas que ya tiene, como por las cosas que vienen en un futuro. También te voy a decir algunas equivocaciones que tuve con este videojuego que probablemente tú también tengas. Vamos a comenzar. Primero que nada, Dragon Ball de Breakers es un juego fácil de jugar. Si eres un jugador casual que a veces juega una hora, media hora, que no tiene mucho tiempo para jugar, te va a divertir. Si eres un jugador profesional también te va a divertir. Esto abarca para gente que sabe jugar mucho a los videojuegos, como para gente que nada más quiere jugar un momento y divertirse. Es un juego divertido. Sobre todo si lo juegas con amigos, pero yo lo he jugado solo hasta ahora y no paro de jugarlo. La mecánica ya se las he explicado, pero lo importante de este videojuego es que para disfrutarlo tienes que entenderlo. En la descripción de este video te voy a dejar dos guías. La guía del superviviente o el héroe y la guía del villano o el incursor, no me acuerdo cómo, pero ahí está abajo. Vas a disfrutar muchísimo si entiendes este videojuego y cuáles son sus principales objetivos. Recuerda esta parte del video para cuando compres el videojuego. Regresar a ver las dos guías. Estas dos guías completamente en español y bien explicadas te van a enseñar a jugar bien a este videojuego. No nada más a jugarlo y entender las reglas, sino aprender algunos trucos de cómo ganar fácilmente. Bien, comenzaré porque el gameplay es muy divertido. De inicio si tú te pones a ver un trailer no te va a divertir. La sensación que te trae cuando hay cerca el villano que te va a aniquilar y que saber que tú puedes impedir que destruya al planeta o bueno, en ese caso el mapa, te da muchas sensaciones divertidas. El reunir las esferas del dragón, el volverte más fuerte para tratar de frenar al maldito Cell o al maldito Freezer o a Majin Buu, que me cae muy bien Majin Buu, así que no vamos a hablar mal de él, perdón. Y realmente es una gozada. Ser villano es una parte tan divertida. Tienes que poner que quieres ser villano como prioridad para que cada cinco partidas te dejen ser villano. Escogiendo el mapa que más te guste también y el que más entiendas. Y ser un villano completo. Vas a sentir la sensación que no te ha dado otro videojuego de Dragon Ball de ser un villano. Y francamente en el mapa, que los mapas son grandísimos, te va a dar una buena sensación. De verdad, este juego es adictivo. Una vez juegas y lo entiendes, vas a querer jugar otra partida y otra y otra. Y ya eres villano. Y vas a querer volver a jugar y tal vez vas a volver a querer ser villano, pero también te vas a divertir como héroe. Es divertidísimo. Es muy divertida la sensación que tienes al jugar cada partida una vez entiendes el videojuego. Como datos también importantes, quiero aclarar que a pesar de que para muchos este videojuego se ve peor que Xenoverse 2. Tiene algunas mejoras gráficas que Xenoverse 2 no tiene ni en sueños. Una de ellas que me encanta, que es pequeñita pero me encanta, es que el cabello de tu avatar se mueve. Porque literalmente en Xenoverse está estático e incluso la cola del Super Saiyajin fase 4 se queda así estática. Aquí se mueve. Tiene ese movimiento, le da un poco más de realismo dentro de esta fantasía que es Dragon Ball The Breakers. Pero también te da muchas buenas sensaciones. Cuando rescatas a un superviviente, a un aldeano que está por ahí atrapado y lo rescatas, también es divertido. Pero el hecho de que todos, a pesar de que no sean tus amigos, porque mencioné al principio que este es un juego para jugar con amigos. Olvídate de eso porque yo he jugado solo y lo disfruté muchísimo. Mi novia que no es de jugar juegos de Dragon Ball también lo jugó y le gustó mucho. Estaba jugando como pues, es como que adictivo cuando entiendes las reglas, te gusta. Entonces quiero dejar clara esa parte. Deben de probarlo y aprenderse bien las reglas, los objetivos. Es muy importante eso. Quiero que lo compres. Te voy a decir porque esta es la razón principal por la que hago este video. No tenía intención de hacerlo, pero como hice uno, hablando negativamente de este juego. La razón principal, lejos de que yo me equivoqué muchísimo, el juego es súper divertido. Literalmente, es que no quiero que te pase lo que le pasó a mucha gente y a mí con Dragon Ball Legends, con Dragon Ball Dokkan. A algunas personas les pasó con Dragon Ball Xenoverse. A otras con Dragon Ball Fighters. Y es que llegas tarde a la fiesta. ¿Cómo de que llegas tarde a la fiesta? Por ejemplo, en Dragon Ball The Breakers, pues, hay evoluciones. Vas subiendo de nivel al enemigo. Cuando tú eres un villano, vas subiéndolo de nivel. Cuando eres un héroe, vas subiendo de nivel. Vas aumentándote ciertos atributos. En un año, si te compras este juego, en un año llegarías tarde. Y va a haber gente que tenga un nivel mucho más alto. Que tenga todo desbloqueado. Y tú te vas a quedar sin nada. Vas a batallar muchísimo. Pero muchísimo para desbloquear cosas que otros ya van a tener desbloqueadas. Y seguramente vas a llegar en un momento en que esté algo épico. Probablemente las transformaciones, que ahorita voy a hablar de eso. Y a lo mejor vas a tener que trabajar el doble para tenerlas. En lugar de que las personas que ya lo están jugando, pues, van a tener cierta ventaja. Quiero aclarar que no digo que este juego sea bueno por esa razón. El juego es bueno. Te diviertes con el contenido que ya tiene. Y a pesar de eso, sabemos que viene buen contenido para adelante. Que realmente el contenido que viene es una locura. Es una locura. El juego, te lo dejo claro, tiene una gran variedad de artículos de personalización. Que realmente te van a dejar satisfecho. Muchos accesorios que puedes poner en partes diferentes. Que también se agradece que tengas aretes, pulseras, relojes, llaveros, mochilas. Que las mochilas, de verdad, las mochilas me gustan mucho. Son una buena adición a esto de los avatares. Pero bien, hay que también aclarar algunas cosas. Como que la ropa se ajusta mucho mejor a tu avatar. De lo que se ajustaba en Dragon Ball Xenoverse 2. Cuando veíamos la ropa de Black. Que te hacía ver mal. Literalmente, no se parecía a cómo. Tú veías cómo tenía la ropa puesta a Black. Ponías a Black y luego ponías a tu avatar a un lado. Con la ropa de Black. Y de verdad, se veía tan mal que daba lástima. De verdad, era triste. Era triste cómo se ve la ropa de Black. Entre muchas otras, aquí ese problema no lo tendremos. Tenemos, obviamente, el mismo creador de avatares que Xenoverse. Los mismos cabellos y todo eso. Pero con movimiento los cabellos. Hay que volverlo a aclarar. Tenemos que, pues... Cierta gacha. ¿Cómo se dice eso? Es como cuando, pues, esta máquina de premios. Al estilo de Dokkan. Al estilo de Dragon Ball Legends. En la que, pues, le metes moneditas. Zeni, que puedes conseguir jugando. O boletitos que te dan como recompensa. Y puedes desbloquear nuevas habilidades y nuevos personajes. Es interesante que te dejen, pues, desbloquearlo. ¿Por qué? Porque también, simplemente jugando, tú puedes desbloquear personajes y habilidades. No tienes que matarte jugando un año para desbloquearlos. Y tampoco es tan favorecido, digamoslo así, para la gente que sí gasta dinero. Porque se tendrían que gastar muchísimo para comprarse, pues, eso con las medallas TP. Porque son caras. Las medallas TP son caras. Eso no me gustó. Aquí las medallas TP son caras. Y hay artículos exclusivos para medallas TP. Así que, pues, yo recomendaría mejor comprarse los artículos exclusivos para medallas TP. En lugar de gastártelos en esta maquinita. Otro punto negativo es que requiere Plus o Gold o Nintendo Switch Online. Que es una desventaja. También hay que aclarar ese punto. Es una desventaja que ya muchos sabían. Tienes la habitación del tiempo para mejorar tus habilidades. Que realmente tienes que, pues, ver algún video que voy a subir futuramente. En algún futuro voy a subirles el video de la explicación de la habitación del tiempo. Para conseguir habilidades que no te han salido o mejorar las que ya tienes. Que también es muy beneficioso. Y también algo muy interesante para ser villano, cuando eres villano. Es que hay como para desbloquear algunas frases que puedes utilizar mientras estás haciendo tus diabluras. Me gustaron muchísimas. Hay alguna como de que... ¡No! Era mentira. Como cuando Cel ataca a... Bueno, cuando Vegeta ataca a Cel. Hay algunas muy divertidas. La verdad me gustan. O The Freezer tiene... Te voy a aniquilar como a ese terrícola. También están muy buenas. Te ponen en sintonía. Y las escuchan los, pues... Los personas que están en contra tuya. Los héroes. Es divertido. Te da como que una sensación más villanesca. No sé cómo decirlo. Hay muchas de esas frases. No son como tres. Son muchas. Más de diez para cada personaje. Entonces, sí hay muy buena variedad para esta clase de villanos. Tenemos, pues, algo importante. Este es un juego totalmente online. Y si tienes amigos. Y tienen, obviamente, el juego en tu misma plataforma. Porque este juego no tiene crossplay. Crossplay. Tienes que jugar directamente en la misma consola. Pero, si tienes la fortuna de que tus amigos tengan Playstation o Nintendo Switch o PC. Juega con ellos. Es muy divertido también. Pero, repito. No es necesario jugar con amigos. Pero, sí se puede. Y, sí, es divertido. Bien. Ser bueno te da la sensación de Dragon Ball. ¿Cómo está esto? Has visto muchas veces cuando, cuando la batalla de Broly. Ustedes han visto la película de Broly donde varios se unen para tratar de derrotar a Broly. Que Goku, Vegeta, Picoro están atacando a Broly. Y no pueden contra él. Pero, como que poco a poquito van dañándolo. Bueno, así. Y, esa sensación te da que entre más lo ataquen, pues más van a tener oportunidades de ganar. Obviamente habrá unos más fuertes que otros. Obviamente habrá quien le cause más daño. Y, al final, pueden llegar a derrotarlo. ¿Ok? Vamos a lo importante. Una de las cosas que realmente quiero decirte de este videojuego. Y, con eso vamos a cerrar. Los archivos y futuras actualizaciones. Comencemos por lo que ya está confirmado. Se vienen nuevos personajes. Nuevas apariencias para tu avatar como The Cell. Se vienen de Majin Buu. Tenemos también de Freezer. Se vienen nuevos personajes como Goten y Trunks. Pequeños. El androide 17. Pero, también. Un nuevo villano que es Vegeta. En modo simio. Gigante. Otra forma diferente de jugar este videojuego. Pero, ahora lo importante. Eso es lo que ya. Pues, ya lo anunciaron oficialmente. Ahora, dentro de los archivos de Dragon Ball The Breakers. Encontraron lo siguiente. Número 1. Nuevas transformaciones para avatares. Desde el Super Saiyajin 1. Hasta el Super Saiyajin Fase 4. Y cada una de ellas tiene el cabello diferente para su transformación en Super Saiyajin. Si te transformas en Super Saiyajin, tu cabello se va a erizar. Se va a poner puntiagudo. Va a cambiar. Pues, va a tener una forma diferente. Y eso ni siquiera en Xenoverse 2 está. ¿Ok? Y el Super Saiyajin Fase 4. Madre mía, Willy. Que también tiene cabello diferente para cada uno de los estilos de cabellos. O sea, hay un Super Saiyajin Fase 4 con el cabello estilo de Gohan. Pero también hay un Super Saiyajin Fase 4 con el estilo de cabello de Kefla. O sea, que agregarán en un futuro estilos de cabello diferentes. Que no sabemos si van a costar o no Xenny o algo. ¿Por qué digo esto? Porque, como les digo, el juego va comenzando. Y aprovechen, ese punto es de lo más importante. El juego va comenzando. Puede mejorar muchísimo. Y si llegas tarde a la fiesta, te vas a quedar muy atrás. Los archivos revelados indican más cosas. Como objetos de un nivel todavía más raro del que ya hay. Entre muchas otras cosas. Dragon Ball The Breakers. Un juego que a pesar de ser online. Solamente no puedes jugar de forma local. De que en Xbox no funciona. Y de que necesitas Playstation Plus o Nintendo Switch Online. O Gold para jugarlo en PC si es gratis el online. Gracias. Ya sabemos eso. Pero, es un gran juego. ¿Ok? Súper recomendado. Pero no nada más recomendado normalmente. Súper recomendado. Muy divertido. Tengo 29 horas jugadas. Y seguramente para cuando termine el día de hoy tendré más horas. Y estoy disfrutándolo cada día. ¿Ok? Eh, datos curiosos. Tiene un pase de batalla. El cual te inspira a jugar diariamente. Hay desafíos diarios. Hay cosas que hacen que quieras jugarlo diariamente. Y seguir desbloqueando. Como en Fortnite. Ya ves que tienes. Pues, esa oportunidad de desbloquear cosas por jugarlo diario, diario, diario. Pues, bueno, aquí también. Es un gran videojuego. ¿Se los recomiendo? Claro que sí. Obviamente, lo de las recompensas por jugar. El seni que te dan. Eh, obviamente, los desafíos diarios. Desafíos semanales. No sé si haya desafíos mensuales. No creo. Cada tres meses hay una temporada nueva. Entonces, cada tres meses estarán agregando contenido fuerte. Cada tres meses. Nuevos personajes, nuevos enemigos, nueva ropa, nuevo todo. Disfrútenlo. Gran juego. Nos vemos. Hasta luego. Cuídate y bye. Suscríbete.